Este día Sofía Castro se olvidó de cualquier diferencia que pudiera existir entre su madre, Angélica Rivera, y Enrique Peña Nieto, de quien recientemente anunció que se divorciaría. A pesar de que el amor entre Rivera y el exmandatario se terminó, Sofía Castro no pudo evitar encariñarse con los hijos de Peña, a quienes aún ve como hermanos. Hace ocho años que sus hermanas, Fernanda y Regina, y los tres hijos de Peña Nieto, Paulina, Nicole y Alejandro, comenzaron a convivir cuando sus padres iniciaron un romance. Sofía Castro compartió en sus historias de Instagram una serie de fotografías para festejar San Valentín y en primer lugar puso a sus cinco hermanos. Además, compartió una postal al lado de su madre, Angélica Rivera, y otra con su padre, el Güero Castro. Lo que causó revuelo en la red fue que se olvidó de Peña Nieto, a pesar de que no lo hizo de sus hijos. La joven actriz sorprendió con su actitud a los internautas, pues Sofía Castro era una de las integrantes de la familia Peña Castro que más publicaciones hacía sobre su apoyo al expresidente de México. Antes de que Peña Nieto entregara el cargo a Andrés Manuel López Obrador, Sofía Castro compartió una postal de ella y el exmandatario abrazados y sonrientes. Sofía Castro le hizo una extensa dedicatoria en la que le agradeció sus enseñanzas e incluso lo llamó epa 2. Sin embargo, todo parece indicar que ese cariño terminó con la decisión de su madre. Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.